Celestina Domínguez, mujer dulce, linda y bondadosa, pero cualquier sospecha, cualquier duda, la puede convertir en la Celostina. Ay, mi amor, está cañón en la costera. Ay, mi amor, qué lindo eres, de veras qué lindo eres. No, 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 gracias a ti, gracias por ser una mujer linda, comprensiva, tierna, dulce, que te adoro tanto. Ay, mi amor, qué más le puedo pedir a la vida si te tengo a ti, mi amor. Te quiero, chaparrita, te quiero, te quiero porque cumples todas mis expectativas. Ay, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, se me olvidaba, espeluzco. No, mi amor, es lo de menos, que se te hayan olvidado a ti. Mira, a ella no se le olvidaron las pelotas. ¿A ella qué? No. 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 ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? Cálmate, cálmate. No sabía que te gustaba jugar con las pelotas. Sí, ya me di cuenta que ando con una foca maestrada. No, mi amor, no. No, mi amor, te lo juro que no, chiquita y tal, por favor. Cállate, cállate. Te pedí que no me hicieras sufrir y mira, mira. Mira, mira, mira el tormento que estoy, Alberto, mira. Se me está subiendo la presión. Ay, ay, mi amor, bendigo perrote y bolero. Pero todo por tu culpa, imbécil. Por Dios, por Dios, amor, no me hagas una escenita aquí, mucha gente. ¿Escenita? ¿Escenita, idiota? Te voy a hacer una ópera. Una ópera completa, imbécil. Sin intermedios, idiota. Bienvenidos, bienvenidos al hotel. Oh, señora, ¿se siente bien? Y a usted le importa cómo me siento. Ya, ya, disculpe, disculpe, señorita. Tuvimos un malentendido. Sí, sí, señorita. Efectivamente, este entendió que yo soy una idiota de la cual se puede burlar. Sea usted bienvenido, señor Ramón. Muchas gracias. ¿Te conoce? O sea, ¿esta abuela, esta abuela te conoce? ¿Cuál abuela? Cállate. ¿Seguro la señorita ha visto el programa? El programa tiene otro rollo. Por favor, por favor. Tú sigue, sigue, Adalberto, con tus sueños de un seductor. Méndigo perro con galero. Con galero, te odio, te odio. ¿Algún piso en especial, señor? En el décimo. En el décimo para aventarme y suicidarme. Mejor en el primero y te tiras diez veces. Ya acabó el chiste. ¿Ya me puedo reír? ¡Ay, qué chistoso! Eso es un chiste tan malo y tan viejo. Bueno, ¿tú quién crees que soy, Adalberto? ¿Quién? Mauricio Castillo para reírme de todo lo que dices. Un mendigo perro, un mendigo imbécil. ¿De placer o de negocio, señor Ramón? Será de placer, ¿no? Pero ahora sería un placer que alguien me la quitara de encima. ¿Qué le estás diciendo, Fresina? ¿Eh? ¿Qué le estás diciendo, Fresina? ¡Cállate! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Perdóname, perdóname! Afortunadamente, usted y yo somos muy distintas, señora. ¿Y esta vieja, Adalberto, esta vieja, de dónde la sacaste? ¿De la pecera del amor? Déjame hablar, déjame hablar. ¡Te callas! ¡Aquí te callas, imbécil! Este es uno de tus monólogos de tu programita. ¿Quieres manarlas, eh? ¿Quieres manarlas? ¡Aquí me vas a escuchar, desgraciado! Ya, 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 denos cualquier cuarto, ya. Una Junior Suite o la que tenga vista el mapa. ¡Ay! ¡Dóctor, que no déjate! Adalberto. Adalberto, ¿qué es esto? ¿No me vas a salir con que son pastillas efervescentes para el dolor de cabeza? Ya, 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 ya. Efervescentes no, pero... Pero sí son para el dolor de cabeza. Eres un cínico, perro, maldito, rabioso. ¡Ya, ya! ¡No me juegues, ya! Mira, mira cómo me pego, mira. No, 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 no. Amada mía, amada mía. ¿Qué está todo? ¿Cómo dejaste tu hermoso rostro? ¿Y ustedes qué me ven? ¿Qué me ven imbéciles? Estoy enfurecida. Ya, 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 cállate. Infurecida. ¿Y...? ¿Estúpidos? A ver, a ver, yo creí que eras de otra forma, pero ya me di cuenta que traes otro rollo. Cálmate, cállate. Mira, mira, Dalberto, tú no valoras todo lo que yo he hecho. ¡Ya! Mira, ya. Mira, me compré estos calzones Porque a ti te gustan Mira, mira, mira como te gustan Sí, sí, ya sé que estoy plana Pero tú me has chupado todo mi buen cuerpo Y mi juventud, Adalberto Qué poco de forma Aparte, estos calzones No son de encaje Estos tienen hoyos porque son viejos Son muy viejos estos calzones Viejos, imbécil Viejos, hoyos, tienen hoyos Que cuentan nuestra historia, Adalberto Hoyos Ellos que están hechos con amor Mira, este, ¿te acuerdas que me lo hiciste en Puerto Vallarta Cuando estabas arriba, Tota, como tú dices, ¿te acuerdas? Este no me hiciste nada porque ahí te quedaste dormido Este fue cuando fuimos a ver En el cine, ¿te acuerdas? Y tú andabas buscando a Nemo ¡Ya, ya! ¡Ya! No me los puse Porque me gustaron, sino por amor ¡Ya, cálmate! ¡Cálmate! ¿Qué quieres que te dé, Adalberto? Adalberto, te he dado todo Me voy a asfixiar, me voy a colar ¡No! ¡No, no! ¡Cálmate! Cálmate, cálmate, mi amor Mi amor Mi amor ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Eso es lo que yo te pregunto ¿Qué pasó? Me pusiste como loca Ay, mi amor Mi amor, por favor Perdóname Es que a veces me pongo mal Pero tú sabes que yo no te quiero faltar al respeto, mi amor Perdóname No, siempre me has respetado Y un error lo tiene cualquiera, mi amor Ay, mi amor Te quiero Te amo Ay, otra vez la de las pelotas ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? No, no, mamá ¿Cómo no? No, no No Miles de celestinas andan sueltas ¿Y usted? No tendrá una en casa ¡No! ¡Se loca!